¿Cómo trabajaremos en el curso? Hemos definido que con una combinación de instrucciones paso a paso, ejemplos prácticos y ejercicios interactivos, tendrán las capacidades para dominar el uso de las distintas herramientas de QGIS que se enseñan. Ahora pasemos a describir la estructura del curso. Está dividido en 12 secciones para permitirte aprender a tu propio ritmo y en un orden secuencial que te proporciona conocimientos más profundos a medida que vas avanzando. Comenzamos con la sección 0, donde te guiaremos en la instalación de QGIS y te proporcionaremos un conjunto de datos para practicar. También te presentaremos los recursos de documentación y ayuda de la comunidad de QGIS. En la sección 1 aprenderás a familiarizarte con la interfaz de QGIS y te mostraremos cómo agregar tu primer conjunto de datos geográficos al área del mapa. La sección 2 se centra en los datos geospaciales vectoriales. Aprenderás sobre diferentes tipos de geometrías, formatos y sistemas de referencia de coordenadas. También veremos cómo importar y gestionar estos datos en QGIS en una estructura de capas, así como la construcción de filtros, configuración de estilos y etiquetado básico. En la sección 3 nos enfocaremos en los datos geospaciales raster. Aquí aprenderás a trabajar con archivos raster, incluyendo el cómo agregarlos al proyecto, georreferenciarlos y reproyectarlos. Trabajaremos con modelos digitales de elevación para el análisis detallado de la topografía y características del terreno. También se cubren temas como la representación de archivos raster en tres dimensiones y raster multibanda. La sección 4 introduce conceptos de bases de datos geospaciales. Aprenderás a trabajar con ellas en QGIS, incluyendo la creación de bases de datos geopackage. Se aprende a agregar geometrías vectoriales, a importar datos vectoriales mediante una tabla de atributos con coordenadas y a realizar operaciones en tablas. Se introduce el lenguaje SQL para la gestión de las bases de datos. Finalmente, se exploran las funcionalidades adicionales del geopackage y se introduce el formato YoJSON. La sección 5 está dedicada a la edición de datos vectoriales en QGIS. Aprenderás técnicas de edición, incluyendo cómo agregar y editar puntos, líneas y polígonos en las capas de datos existentes. Se exploran las herramientas de digitalización avanzada. Finalmente, se aprende a trabajar con geometrías multiparte y monoparte, a usar la calculadora de campos y a rasterizar geometrías. La sección 6 se centra en diferentes tareas de geoprocesamiento vectorial y raster en QGIS. Aprenderás a realizar una variedad de tareas con datos vectoriales, incluyendo operaciones o espaciales entre una o varias capas. Por ejemplo, cortar, unir, disolver o interceptar. Se introduce el concepto de topología mencionando algunas reglas y formatos comunes. En el caso de datos raster, veremos cómo realizar una serie de geoprocesamientos que incluyen crear un mosaico, cortarlo, reclasificarlo y ajustar su resolución, entre otros. También se aprende a convertir datos raster en vectoriales. Y finalmente, se enseña a usar la calculadora raster. La sección 7 se dedica al análisis geospacial exploratorio de datos vectoriales en QGIS. Se introduce el concepto de clusters y se enseña a realizar el análisis de conglomerados. Se explican técnicas como el uso de mapas de calor, la densidad kernel, la interpolación y el análisis de proximidad, entre otros. Además, se exploran las desalaciones fishnet, hexagonal y boronoi. Y terminaremos con la triangulación de Delauny para dividir un área de estudio. La sección 8 se centra en los estilos avanzados en capas vectoriales. Aprenderás a personalizar el aspecto de tus datos utilizando una variedad de estilos y técnicas. Por ejemplo, se explora el uso del color y los estilos predefinidos, graduados, rampas de color, categorizados y basados en reglas. Se revisan los símbolos y se enseña a personalizarlos incluyendo la simbología por expresiones. Además, se trabaja con el estilo en 2.5 dimensiones. Finalmente, veremos el etiquetado avanzado y el uso de gráficas y diagramas dentro del proyecto. La sección 9 se dedica a los recursos multimedia y servicios web geoespaciales en Cogis. Se enseña a agregar y trabajar con diferentes tipos de recursos multimedia en las capas. Se muestra cómo agregar imágenes y videos a través de los MapTips para mostrar información adicional. Y se presenta una introducción a los servicios web geoespaciales. En la sección 10 se introduce la creación de mapas web interactivos en Cogis, mapas que se distribuyen a través de internet. Se revisan los complementos Cogis2Web que convierte proyectos Cogis en mapas web interactivos. CogisCloud que es una plataforma de alojamiento en línea para compartir mapas. Y Cogis23JS que permite convertir proyectos Cogis en modelos de tres dimensiones interactivos. Finalmente, en la sección 11 aprenderás a crear composiciones de mapas que son documentos visuales que comunican eficazmente información geográfica. Los temas incluyen la creación de un diseño de composición, la personalización de la apariencia de los elementos de la composición, la adición de una vista en tres dimensiones, la exportación de la composición del mapa a diferentes formatos y la generación de un atlas para crear múltiples mapas. Y así terminamos la descripción de las secciones del curso. Ahora bien, ¿cómo puedes sacar el máximo provecho al curso? En el siguiente video te damos la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.